Una chuntita de corazón en Guadalcancingo El nuevo sonido de la cumbia Para mi doble S Emo Machback S, S, S Venga la cumbia Vamos a bailar El sabor de cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Vamos a bailar bonito Chévere, qué chévere, qué chévere Qué chévere, qué chévere, qué chévere Qué chévere, qué chévere, qué chévere Caricia Vamos a bailar Dani de la Romeo Hoy, el pequeño Martín Para aplicar a Nespiqui Todos los doquileres Siempre cariciaron de corazón Caricieron de corazón El famoso padre La mata de la piedad Otra pinche cosa con ese señor El fantástico sonido de caricia Es otra cosa Ganar el famoso Araña Toda la banda cariciera Esta noche El mancho tierros de Guadalcancingo Nos venimos esta noche No venimos arriba ni mucho menos abajo Acoyando tu bonito torero Siempre con el sonido caricia de corazón El famoso Roy Marempordial que chamarra mula Todo el barrio de Nuevo León Hoy presente Caricia Caricia La banda más detalle Todo el barrio negro de Guadalcancingo Comisión organizadora Carre Cucucucumilla El nuevo sonido de la cumbia Chévere, qué chévere, qué chévere Hermanas de San Matiasco, Coyostra La banda de Cholula Y Cantán el Moreno La banda de Pomostra Venga al barrio, venga al barrio Vamos a bailar y canar echando Inseparables peluchos de guerra Toda la banda de la Romero Vargas El Dani Superceña Matías La banda de Castillo Toda la perrábila Siempre con su patrío Quien detiene Trab Brew Vamos a bailar Chaluzgo sufré en amor verla Y esta noche todo lo está técnico de Dj Lopes Otra Cosa E, je, 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 je Fantástico su amigo Caricia Es como tre cicles Vamos a bailar Para los gemelos caricianos Hoy presente En mi generación Esta noche son claros El fútbol famoso gallos Y los naces La banda de la Capu Sabas Abran paso, quiten las gorras El Aluchi y el Juan Esta noche Abran paso, quítense las gorras Y te acaban de llegar el famoso reto La banda de la Niber, cariceros de corazón El famoso Pucla Y ganaron el Sanyang Siempre y para siempre ¡Claricia! Llegaron los locos pero locos puros al vacías El famoso Uri ¡Escúchala! Saludos para mi canal, famosos chicos de canal ¡Tu gran amor, 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 amor! Esta noche en la hermosa Ya siempre cariciarnos de corazón ¡Claricia en mi corazón! Elige canavera, elige mil amores Para mi canal de Jimmy Imagínense la 25 de corazón ¡Claricia! El famoso perro guapo sexta Se tomó su gran amor, lopita Los pequeños Luis Fernando Llega en el cielo Cristo, los cuatro fantásticos de Guadalcego Los solideros pasivos de ver Somos caricieros de corazón ¡Escúchala! 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 Estamos ya investigado En la Comprotilla de Junio El pequeño Cristo Se ponga la unidad Volkswagen Allá nos vemos Dierras dieciséis de junio En la unidad Volkswagen número 2 Invita a la Tierra el Sogn Herrn Amor El Arroyo El pequeño Cristo El sonido La sombra Lunático Chrómic Star El caricia Ya nos vemos ¡Todo con tu mano! ¡Escúchala! 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 ¡ sobo 맛있는! El chaco y el calucho presas se van a dejar, para el perro, burro santicristo, y ahora, ahora el césar. El pulga en su gran amor a las mamás de Azaray, a cada azul y dos el famoso bueno y viejo, y a que el sonido de la tele, todos los que llevan redes a todos, siempre con el caricia. Con el perro pedido guaricio, bello sepquiloquimines, drawles del césar. El susto con los punos de la partida libertad, son Tomara y Tyson, cheverele, 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 cheverele. Llegó mi cana de chapulín, sonido sin chama el famoso saboín, chamarra de charlona, para el oso chapulín famoso, cachirongo. Con perros pedindo guarigio Se pellece peguin lo que viene Siempre caricieros de corazos Mi hermosa Sakura Y Super Manuela Doble S De Arreza Pancho Todos los tierros de Coagulant Que chicos tengan su gran amor Vamos a bailar Vamos a bailar Venga con la princesa Mi hermosa Ingrid con dragones con cola angélica Para mi gran hermano son muchos Su gran amor ché Mi hermosa Dani Y naciamos dragón de corazón Las bandas con Francisco Ellos son como dos pinches Otra pinche cosa El fantástico sonido que hay Si es otra cosa En mi canal entonces Y su gran amor ¿Cómo se llama su vieja? La vamos a yaque Que robo las lunas de la patita libertad Esa noche Los peques sabrosinos Quiero mi hermosa linda Katy de Cholula Ángel Álex Esmeralda Cariciazo de corazón Soy cariciero de corazón El nuevo sonido de la cumbia Que sabor de rola